Bueno, para tratar el tema, invitados de lujo. Tenemos aquí a mi izquierda a José Piñón, ex diplomático del Departamento de Estado, ex director de Homeland Security. Conoce, bueno, la hoja biográfica es más larga que el programa. De verdad, muchísimas gracias por estar acá y traer su experiencia. Tenemos a Luis Nogrol, que ya lo conocieron el otro día aquí en el programa, ingeniero electrónico, experto en seguridad informática. Vamos a empezar con Piñón. Y la pregunta básica, ¿no? Hace unos años le dieron el premio Nobel de Física a dos personas que hicieron posible que YouTube fuera prácticamente infinita su capacidad de almacenaje. Y yo me quedo pensando, usted me dio un dato tremendo sobre la cantidad de eventos que ocurren en Internet, ¿no? Al minuto. Al minuto, ¿no? Al minuto. Al minuto. Miles de información, millones de información que se capta diariamente. Fotografías en Facebook. Exactamente. E-mails, mensajes de texto, de todo. Sí, y ahí no incluir las llamadas de teléfono que estabas hablando anteriormente, ni las cosas esas son... Esa es información que el mismo público pone en el Internet. La pregunta es, ¿es técnicamente posible grabar todo eso? Sí. Técnicamente y teoréticamente, pero también prácticamente se ha hecho. Toda esa información se puede guardar. La dificultad está en escuchar. No tenemos suficientes personas escuchando lo que está pasando. Porque ahí sí se necesita un ser humano que lo analice, ¿no? No, hay también sistemas que pueden analizar palabras específicas. Por ejemplo, bomba. Si la palabra bomba sale, pues ya entonces alerta a alguien de que se habló de ese tema y entonces puede irse ahí. Pero en sí, para captar esa información y utilizarla, que tiene una orden de la injusticia para poder hacerlo. Pero no para simplemente tomarla y guardarla. Eso sí que se ha comprobado ya que las compañías han dado permiso para hacerlo. Luis, tú que tienes una compañía que identifica empresas que son vulnerables, nosotros como individuos, ¿cuán vulnerables somos? Estamos definitivamente expuestos. Entonces, anteriormente se usaban diferentes mecanismos para conseguir la localización del teléfono, para extraer información útil de la transmisión. Hoy se usan métodos diferentes. Por ejemplo, uno de los métodos más modernos se conoce como multilateración, que lo que hace es que identifica a través de dos mediciones de distancias, desde el dispositivo móvil hasta la estación base, la localización y todos los datos asociados al teléfono. La razón por la que se puede hacer es porque la multilateración hace un cálculo hiperbólico y cuando mide las distancias el resultado es una serie de mediciones infinitas, lo que significa que es un poco problemático el poder extraer la información útil de la señal transmisora, o sea, de la señal que se transmite. Entonces, lo que se hace para resolver el problema es que se hace una segunda medición del dispositivo a la misma estación base que transmite a la misma frecuencia y se cruzan las dos curvas. Es como trazar coordenadas en una carta náutica y sabes el punto donde está. Sí, sí, se cruzan las dos curvas hiperbólicas y ahí se determina el lugar exacto. Hace unos días la periodista Soledad Cedro fue aquí a averiguar cómo funcionaba el centro del 911 en Hayalía, que es uno de los más modernos, y a mí me llamó la atención que ellos dicen que te pueden, pueden saber dónde tú estás, incluso si llamas desde un teléfono móvil. Vamos a ver un poco la entrevista porque a mí me sigue asombrando eso. ¿De qué manera esa llamada desde mi celular en plena Avenida Uquichobi, por ejemplo, llega a esta oficina? Hay servidores electrónicos que reciben esa llamada digitalmente y basado en la localización de esa llamada, esos servidores mandan esa llamada a los cinco diferentes centros de comunicaciones que existen en el condado de ahí. ¿Quién más está viendo esta información? Prácticamente, instantáneamente, todo el personal que está trabajando en este momento tiene acceso a esa llamada, a toda esa información, pero más específicamente las despachadoras de la policía o de los departamentos de bomberos tienen acceso inmediato a la información que está entre esa llamada. Si hay un policía que está en contacto con un sujeto y no está muy seguro cuál es la historia del sujeto, cuál es la identificación del sujeto, estas operadoras, que son operadoras de policía también, verifican esa información para la oficina. Porque hace unos años atrás tenías que tener el teléfono físicamente, ¿no? Claro. Un adúltero, para ubicarlo en el mundo real, se va a un motel de Jaya Lía, ¿su pareja puede, a través de ese teléfono, aunque esté apagado, que es lo que dice, saber dónde está? Sí, cómo no, si dan señales, claro, por supuesto. Y ya mucha gente tiene ahora hasta un app en el mismo teléfono que te hace localizar ese teléfono. Aunque no tenga GPS el teléfono. No, tiene GPS. Tiene GPS. Porque ellos aquí en el 911 dicen que aunque el teléfono no tenga GPS, pueden monitorear, saber dónde tú estás. El 911. El 911 es diferente. Tiene un recurso que no tiene. Exacto. Tiene un sistema separado. Sí, cómo no. Ahora, usted me hablaba de una advertencia a los jóvenes de hoy en día, ¿no? Que están, son jóvenes y tienen, no piensan en el futuro quizás, y publican en Facebook. Todo. Todo. ¿Qué les puede pasar? Instagram, Facebook, Google, ponen todo ahí, mismo YouTube, ese señor que puso esa información. Nada, están jóvenes ahora y ponen toda esa fotografía, dicen cosas que no son muy buenas, por lo que nosotros captamos. Se les puede usar en el futuro, cuando quieran, vamos a poner que quieran correr para ser un político. Postularse a un cargo. Postularse o un trabajo. Le pueden sacar todo eso. Un trabajo del gobierno donde le hacen una investigación más fuerte. Pueden sacar cosas ahí que no estaban, no son correctas y les puede perjudicar. Y no lo saben, no están pensando en eso. Y te digo, lo más que me preocupa a mí de toda esta situación es que la ciencia está creciendo tanto. Incrementa cada año. O sea que no me preocupa tanto hoy, pero mañana, ¿qué vamos a hacer? La información que se va a captar en el futuro va a ser una cosa increíble. Así que... ¿Usted cree que entonces a los jóvenes debería, a los padres a lo mejor aconsejarle que hablaran con los jóvenes y dijera, mira, esto te puede saltar en un futuro o se puede borrar? Definitivamente todo lo que circula online, que incluye la transmisión desde un teléfono celular, hoy está siendo grabado por alguien. Ese alguien puede ser una entidad del gobierno por razones de seguridad nacional, nos guste o no. Yo creo que es necesario hacerlo además. Puede hacerlo uno con sus propios medios, no es para nada un sistema complejo, un sistema costoso. O sea, sí se está grabando. Y es importante que los jóvenes, que los padres, consideren que lo que hoy pongamos online quedó y en algún momento va a ser récord público. Usted dice que es necesario, pero yo creo que escapamos del comunismo para que no nos vigilaran, ¿no? Yo le propongo ver un pedazo de la famosa película alemana, La vida de los otros, que en Cuba dicen que es la vida de nosotros, ¿no? Donde el Estado vigila con técnicas rudimentarias para las que hay hoy en día, ¿no? Y después analizar si de verdad, o sea, cómo ponerle límites a esa vigilancia. Nadie está seguro. En un sistema que ejerce todo su poder, nada es privado. La libertad es pura ironía. ¿Qué tiene que pasar para que te enfrentes al sistema? Bueno, vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos tratar de analizar si estamos por el mundo de la libertad regresando al de la falta de libertad que había en el mundo comunista. Este es El Espejo, quédese con nosotros para concluir este tema. ¡Gracias!